Hola, bienvenidos a Revivir Natural, soy Marta de Muga y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy espero que ahora sí, a ver, le voy a mandar la invitación a Robert para que ahora sí veamos si nos podemos conectar a ver, listísima esta plática que yo sé que todos estamos muy al pendiente y que está padrísimo, la verdad es que yo he podido ver increíbles resultados con todo este hola, hola, creo que ahí está ya ahora sí Robert, lo logramos hola, hola, ahorita debe de salir por aquí pero creo que ya lo estamos logrando muchas saludos, gracias a todos sí te escucho, pero no te veo Robert no sé por qué, ay ya sé soy nuevo en esto, perdón ay no te preocupes, no hombre Robert ni te agobies, ya sabes, a ver, déjame checar del celular te metiste en Revivir y ya de ahí le diste aceptar a mi invitación sí y no te deja, pero qué raro que no te ponga la imagen dice esperando a Snagludea yo creo que de la invitación Robert a ver, vuélvete, salte de cuando estás transmitiendo conmigo sí, a ver, le doy equis ya volvemos a intentar, a ver, no puede unirse qué raro, a ver, te voy a volver a dar la invitación espérame a ver, Snagludea que ya está ahí a ver, ahora ya lo oigo pero no lo veo a ver si ahora sí lo logramos ya nada más dale a aceptar Robert a la invitación que te llegó y listo a ver, a ver esperando a Snagludea te debe de llegar la invitacióncita y nada más le das aceptar porque ya te la mandé ahí estás Robert, ya te veo me ves pero yo no veo nada ahí, ya lo logramos, súper muchísimas gracias Roberto, pues muchísimas gracias ya la verdad que la gente estaba súper conectada porque claro que están todos muy al pendiente de esta información súper valiosa y yo antes que nada te quiero dar las gracias por tu tiempo y por aceptar y bueno pues felices de que nos puedas compartir ya toda la comunidad sabe les dejé la mini bio ya saben tu currículo tan padre tan extenso y la verdad es que estamos súper felices en esta comunidad de padres conscientes donde estamos en esta educación consciente que yo creo que independientemente de la currícula de lo tradicional yo creo que en esta nueva era Roberto tenemos que dar un plus a nuestros niños que además vienen con una velocidad tremenda y si nosotros no sabemos cómo dirigir súper bien eso es que estamos desperdiciando todo lo que ellos traen así es Marta muchas gracias por la invitación disculpen estos inconvenientes para mí es la primera vez que transmito en Instagram este tenemos una cuenta que vamos a darle mayor seguimiento y este yo me conecté desde mi laptop pensando que que este que por ahí yo y yo no te dije la verdad es que como ya es muy natural también para mí perdóname Robert que también no te dije y sabes que hice cuando me conecto al celular primero entro desde Safari pero veo que claro descargué la aplicación creo que eso fue lo que ayudó y ya estoy aquí sí ay qué bueno no hombre felices felices Roberto y y me encantaría que que nos compartieras un poquito de es que yo sé que es muchísimo y es súper amplio pero me encantaría y yo creo que muchos de los papás que están conectándose y que van a ver la repetición bueno pues están en medio de estos temas que estamos hola en la pandemia pero entonces hacemos virtual las cosas pero entonces hola Rafa mi marido cómo estás amor entonces cómo hacemos para combinar cómo es que la escuela nacional de ajedrez que bueno mis hijos felizmente iban a los torneos durante muchos años que ahora lo hacen virtual porque me encanta por ahí anda Juan Carlos un beso al maestro de ajedrez de mis hijos y cómo hacemos para que este tema lo vayamos incorporando si hoy en día hola hola tranquilo te saco este perdón mi perrito si hoy en día no tenemos estas herramientas para salir Roberto si estamos viendo afectada esta parte nuestros hijos bueno qué están haciendo ustedes con todas estas actividades maravillosas hola patria y mami bienvenidos cómo hacemos y qué herramientas tienen hoy los papás para acercarse a ustedes y en esta gama porque no sólo por lo que veo no sólo es lo del ajedrez es súper amplio pero bueno yo soy fan del ajedrez entonces platícanos Roberto cómo hacemos como papás para acercarnos a toda esta información tan valiosa y bueno que además se está transformando a nuestros chicos porque hay que aprovechar que estamos en casa de la mejor manera es correcto fíjate Marta que contamos con plataformas y con una serie de herramientas que nos han facilitado llevar a cabo la labor docente a través de de esta modalidad virtual de principio sí entramos en miedo porque teníamos muy bien llevado a cabo nuestro programa presencial cerca de 150 instituciones educativas pero de alguna manera esto también nos abrió la posibilidad y el reto de jugar ajedrez de jugar juegos de inteligencia con el tema de la pandemia entonces de eso se trata de esta capacidad de transversalidad esta capacidad de llevar una habilidad que se desarrolla a través de los juegos hacia el campo de la vida hacia el campo de los diferentes problemas que se presentan y es por eso que lo estamos enfocando con diferentes matices el programa de ajedrez no solamente a lo educativo sino lo llevamos al campo social lo llevamos al campo empresarial lo llevamos a cualquier área de la vida porque son decisiones que se toman son habilidades que se desarrollan en lo cognitivo habilidades del pensamiento en lo social en la manera en cómo vamos a interactuar con otras personas y en lo emocional y cómo nosotros nos vamos a comportar y cómo nos vamos a conducir en las diferentes situaciones que vivimos entonces el programa de principio estaba muy bien instaurado en lo presencial pero bueno vino este tema de la pandemia que nos obligó a reinventarnos y tuvimos que llevar a cabo esta actividad hacia las tecnologías hacia las pantallas que ha sido muy funcional lo has vivido con tus hijos todo el programa todos los juegos que enseñamos ahora lo estamos desarrollando de manera en las plataformas y hasta torneos torneos donde los chicos compiten entre ellos mismos y eso es lo que tiene encanto porque contamos con plataformas donde tú puedes jugar contra personajes de la historia contra personajes de la Escuela Nacional de Ajedrez caricaturizados donde le damos vida donde le damos color al programa pero lo que encanta es que por ejemplo Marta tú puedes jugar contra mí en vivo en partidas virtuales y las podemos estar analizando entonces hemos creado salas salones virtuales donde los chicos se siguen enfrentando entre ellos entonces prácticamente la actividad sigue intacta es decir llevándose de la misma forma y con la misma calidad es impactante y además yo sí les quiero decir algo yo siempre a todos los papás que les hago acompañamiento en todo el tema aprendizaje autodirigido de hábitos siempre les digo que es impresionante todo el tema de ajedrez mis hijos llevan desde muy pequeños ellos su pasión por el piano por el ajedrez y a mí me impacta Roberto el tema que dices tanto cognitivo pero como emocional como social como ellos a pesar de tener esta frustración cuando empiezan a entender por qué es que se pierda por qué se gana cómo tienen ellos que aprender autogestionar estas emociones porque a veces ojo ni de adulto sabemos autogestionarlas entonces yo les digo seamos muy conscientes de este tema porque a veces quiero enseñar a mi hijo a que no grite y yo estoy gritando entonces tiene que haber mucha coherencia en este tema y el ajedrez y bueno todos estos juegos porque Juan Carlos luego nos trae el otro el no sé qué o sea es impresionante cómo el crecimiento y la fruta ahora sí que superar esta frustración y cada día que mis hijos se conocen más que se van conteniendo en sus emociones en lugar de ataques de ira que creen que ya están autogestionando Cristóbal a sus 12 Rafaela a sus casi 10 pues es que es un regalo de vida Roberto y siempre lo recomiendo mucho para todos los papás que están en este camino donde quieren no sólo una educación de currícula que está bien y es correcto pero yo creo que nos quedamos cortos Roberto yo creo que lo de estas generaciones piden son niños que no van a hacer una carrera que van a hacer dos que además se van a dedicar a estos dones con los que ellos ya vienen o sea es totalmente un nuevo mundo real o sea no es algo que esto ya está sucediendo y creo que tú lo ves con la preparación con los chicos lo que hace es increíble esta labor con tu padre que le mandamos un beso enorme hasta el cielo y que ustedes hoy hacen es que es un legado hermosísimo y poderosísimo Roberto tienes toda la razón comparto con tus ideas con lo que estás argumentando fíjate que el adulto suele no tener buen manejo de la frustración no nos gusta reconocer que nuestro pensamiento es inconsistente si algo tiene los juegos es que te demostramos que tu pensamiento falla y que tienes un campo ciego enorme o sea lo que nuestros ojos ven lo que tus ojos observan tu mente no lo registra entonces evidentemente vas a tener una toma de decisiones equivocada y además de que no nos gusta reconocer nuestros errores porque esto es hasta en nivel en cualquier nivel de autoridades políticas tenemos presidentes tenemos gobernadores que no reconocen los errores y al no reconocer el error no hay un crecimiento personal no hay un crecimiento en lo no hay evolución no hay evolución emocional y entonces es aprender a perder y saber que si quieres ser experto en los juegos o en cualquier tema en cualquier área de la vida tienes que saber perder y aceptar que para llegar a niveles magistrales por lo menos tienes que aceptar una serie de 500 derrotas imagínate personas que pierden 500 es evidente que acercan más a niveles magistrales a una persona que no quiere perder y que prefiere mejor no jugar o que prefiere responsabilizar de los errores a otras personas no asumirse entonces son habilidades que se desarrollan a través del juego y que evidentemente ayudan a la fortación de las personas no me encanta y dijiste aquí voy a retomar unos puntos que dijiste súper interesantes yo creo que todo esto pues imagínense todo el sistema de creencias que llevamos y toda la programación que ya saben que me encanta hablar de este tema pero es como hemos crecido y no es que esté bien o mal la experiencia nosotros le damos la connotación lo importante es estar conscientes pues que si nosotros ayudamos a que nuestros chicos no les instalemos estos sistemas de creencias que son nuestros ellos van a estar más puros y además van a poder desprogramarse y ahora sí que desaprender y reaprender de una manera mucho más fácil a ver qué dices Rafi qué interesante plática con grandes consejos para todos sí amor bueno Rafa también es fan de él me decía es que Chris tiene unos ataques como de ira pero de frustración le digo pero si tú lo evitas en lugar de que él esté poco a poco entendiendo su proceso de autogestión es que entonces no va ahora sí que como dices por eso estamos como estamos porque no hemos logrado esta evolución como seres humanos y no lo digo juzgando todos tenemos nuestro camino y nuestras experiencias pero por qué no hoy concederle a nuestros hijos esta evolución desde más pequeñitos y me encantó aprender a perder es que de todo se aprende es que no podemos evitar aprender Roberto es que eso es parte de la vida entonces tenemos que aceptar la derrota como parte de la misma como un concepto filosófico y eso nos va a ayudar a ganar a acercarnos a la victoria y a poder que seamos campeones no siempre es el número uno o sea el mismo número uno del mundo pierde partidas contra competidores que están muy cerca de él entonces tiene que saber que aprendiendo del error detectando donde se equivoca uno no vuelves a cometer ese error porque es un error que tiene un significado que tiene un análisis que te lo están observando y entonces dices ah estoy aprendiendo de este fenómeno entonces no me va a volver a ocurrir entonces como eso pasa en los juegos evidentemente lo tenemos que trasladar a la mitad de aprender y tener esa analogía ciertamente no me encanta porque yo siempre he creído que la vida es un juego pero si no sabemos las reglas es que vamos a perder y una parte fundamental es esta es hacernos responsables cuando nosotros este dedito solo está juzgando o indicando a los demás en lugar de ver el trabajo que yo tengo que ver hacia adentro pues imagínense si yo eso no lo enseño sino estoy el ejemplo arrastra y acuérdense que yo puedo decirle a mi hijo oye es que no comas esa dona y yo me estoy comiendo una tú come las verduritas y yo me estoy es que no es que tenemos que partir del ejemplo Roberto entonces si yo no logro esto bueno pues imagínense hacia dónde oye Roberto y tú también dan o sea dan en todos estos programas importa la edad o no importa esto es para todas las edades tenemos experiencias de niños desde los dos años tenemos que aprender asimilar las piezas en cuanto a quién es cada uno de los personajes porque nosotros le hemos dado vida al juego de ajedrez fíjate que muchas personas piensan que el ajedrez es muy difícil y lo empiezan a etiquetar no es que es para personas extremadamente inteligentes es para adultos mayores es para los viejitos que nada más están ahí las horas pensando a mí me gustan las actividades más dinámicas y la verdad es que nosotros le hemos dado un enfoque completamente desenchufado diferente adaptándose a los cambios que ocurren en la vida como ahorita comentamos de la pandemia bueno nos reinventamos lo cambiamos y como bien lo dijiste los juegos tienen reglas pero la vida no siempre van a ser las mismas reglas por eso el éxito que tenemos en nuestro programa de play to plan que está dirigido a las empresas porque lo que manejamos en este programa play to plan dirigido a negocios es que las reglas cambian constantemente y como cambian las reglas entonces no todo se puede percibir solamente desde un solo juego el ajedrez el ajedrez ortodoxo no más bien hay que enseñar los juegos de inteligencia adaptándonos al cambio de reglas al cambio de objetivos imagínate un juego donde el rey es una pieza más donde es igual a las demás piezas es decir si te capturan al rey el juego sigue porque el objetivo va a cambiar y cuál podría ser un objetivo donde el rey es una pieza más donde va a ganar el que se queda sin piezas o el que va a ganar el que logre capturar las piezas del oponente en fin hay muchos juegos que van cambiando los objetivos que van cambiando los escenarios que van cambiando las reglas y entonces eso está completamente más adaptado a la realidad por eso nosotros hemos creado esta idea esta propuesta de LUDEA LUDEA es la enseñanza de la ciencia de los juegos de inteligencia juegos donde no hay azar juegos donde no dependes de una tirada de dados y dices ay ojalá que me salga seis para llegar no aquí son juegos de raciocinio juegos de pensamiento exacto juegos matemáticos donde va a ganar el que construya una mejor planeación una mejor estrategia y logre el objetivo que se busca estamos hablando de juegos intercontinentales juegos que nosotros hemos nos hemos dado a la tarea de investigar juegos africanos juegos asiáticos juegos más antiguos que el ajedrez el ajedrez Marta tiene más de mil quinientos años que se creó y nace en la India pero hay juegos todavía más atrás como el chaturanga que es el origen del ajedrez que es un juego donde se practica también en un tablero de ocho por ocho de cuatro casillas sesenta y cuatro escanques pero de cuatro ejércitos pero más atrás el chanqui que es el ajedrez chino que es un juego maravilloso que además conocemos a través de ellos las culturas de otros países en medio del ajedrez chino hay un río y la importancia de los ríos de China y hay piezas que pueden pasar el río y hay piezas que no pueden pasar el río ir a África con el abuelé con el hoguare del mancala con muchas versiones de un juego comunista ¿a qué me refiero comunista? donde si quieres ganar no puedes monopolizar no puedes aplastar al oponente y quedarte con toda la ganancia a fuerzas en el momento que tu oponente se queda sin semilla para poder subsistir estás obligado a compartir estás obligado a darle semilla para que pueda seguir trabajando su tierra son juegos en verdad fascinantes y repito matemáticos guau está poderosísimo a ver papi ¿qué dices? el problema es la educación que se da y la herencia genética el ajedrez es parte de una educación real la mayoría lo ve aburrido porque hay que pensar la mayoría no le gusta pensar un abrazo si es un tema volvemos a lo mismo son estos sistemas de creencias donde yo ya etiqueté lo mismo que decía y un amigo mío dice etiquetarse es limitarse en el momento que yo estoy etiquetando ya una experiencia y ni siquiera estoy dándome la oportunidad mi papá jugó muchos años y juega mucho ajedrez hasta la fecha y yo cuando le decía oye pa Cristóbal tiene problemas de concentración me lo quieren medicar en la escuela me dijo el ajedrez él juega muy bien el ajedrez es otra cosa eso es un aburrimiento por clase pero eso no tiene nada que ver ni con su inteligencia ni con es más bien un tema de que le gusta o que no le gusta entonces los juegos es impresionante Roberto y además de todo este tema de aprender a aprender imagínense estos juegos maravillosos que nos acabas de decir que yo he tenido la oportunidad de ver cómo juegan donde imagínense esta programa estamos reprogramando el cerebro para ayudar desde un juego para no tener este monopolio para movernos del egocentrismo en el que hemos vivido porque el ego somos un mundo una sociedad de mucho ego imagínense que se moviera a este tema de comunidades a este tema de hoy la cooperación lo de hoy ya no es la competencia como lo vimos durante muchos siglos y muchos años hoy es el que no coopera el que no entiende esta forma de pensar nueva es que no está fluyendo con todo esto que está sucediendo en el mundo es correcto comparto contigo esta idea de aprender a aprender a mí me gusta manejar el concepto aprender con H aprender es decir que las personas que el sujeto cognoscente se apropie del aprendizaje del objeto que queremos conocer del objeto que queremos hacer lo propio ¿no? donde lo llevan experiencias de aprendizaje significativo y fíjate Marta nuestra metodología se basa en la enseñanza de los juegos rápidos es un dinamismo propio a la actividad los niños hoy en día están acostumbrados a a tanto estímulo a tanto reflejo que le exceso es así si la verdad es que por ahí tenemos un neurocientífico llamado Michel Desburguet que habla de hay un libro que lo recomiendo es un libro que se debe de consultar la fábrica de cretinos digitales el nombre es durísimo si 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 te comenta que estamos enajenados hacia las pantallas y eso en vez de traer un beneficio a nivel cognitivo está generando un impacto negativo entonces tenemos que ofrecer actividades que desarrollen habilidades cognitivas pero que atrapen a los infantes que atrapen a los jóvenes y uno de ellos es la metodología que nosotros aplicamos porque jugamos partidas rápidas entonces rompemos con la idea con el esquema de la generación hay que estar mucho tiempo pensando una jugada que una partida hoy en día se juegan torneos internacionales profesionales una partida llega a durar hasta cuatro a seis horas entonces es pedagógico eso pero atractivo entonces nosotros lo que proponemos es ajedrez rápido ajedrez activo donde las partidas duran cinco minutos tres minutos un minuto y que es lo que estamos generando el desarrollo de la agilidad mental nombre menca y yo he visto tuve la oportunidad de ver una una jugada donde mi hijo ganó el primer lugar que estuvo buscando durante años era impresionante Roberto ellos centran o sea de verdad es un tema yo creo que de física cuántica pero ellos entran en otra dimensión literal era impresionante ver a mi hijo la velocidad yo no entendía como él se daba cuenta que pieza estaba tomando y él y su contrincante extraordinario también entran en un es que era otra dimensión yo lo puedo jurar impresionante la velocidad que agarraron por esos segundos antes de terminar el duelo esta partida era impresionante y es fascinante ver como ellos encima claro ese día mi hijo mamá acabé con dolor de cabeza claro imagínense el grado de concentración de cómo se meten pero literal es que es el juego impresionante y es parte del manejo de los escenarios bajo mucha presión sí es lo que ocurre en las empresas las personas trabajan con mucha presión y muchas personas quedan congeladas quedan pasmadas no tienen capacidad de reacción y este tipo de herramientas te ayudan a saber responder sabes que tienes un minuto que te queda entonces lo que tienes que hacer es tener determinación tener empuje y entrar a esta dinámica donde no vas a aceptar perder por tiempo no importa que te equivoques nosotros le decimos a nuestros chicos es mejor ser ser malos sí mejor malos déjame somos rápidos somos malos pero rápidos es decir no importa que te equivoques no importa que hayas cometido un error lo que importa es que tengas la actitud de enfrentar ese momento la presión que se te genera el tiempo y que puedas vencer tú al tiempo y no al revés no que el tiempo te venza a ti y que me quedaba muy poco tiempo y preferí mejor sí no 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 me encanta mejor equivocarme no mejor equivoco no me encanta claro la actitud de superar la situación que te está no me encanta me encanta Roberto porque justo es lo que necesitamos y por aquí dice mi papi también el mundo cambió ahora hay que trabajar en conjunto para tener resultados positivos en todos los campos bueno pa no hay forma el que hoy no coopere el que hoy está en la queja el que hoy está en la crítica es que está totalmente fuera de esta frecuencia con la que se está generando ya esto lo creamos no lo creamos lo veamos como un rollo espiritual o no es que somos seres integrales acuérdense mente cuerpo espíritu y no lo podemos negar y yo aquí me encanta hacer una analogía Roberto siempre digo que que en la vida es como un tablero de ajedrez o sea tú y va muy relacionado con lo que acabas de decir tú puedes ser un peón más dentro de ese mismo tablero y que alcances a ver tus piezas a lo largo y que no sepas no tengas esta claridad a veces no tenemos este discernimiento pero cuando tú te enfocas en esta conciencia en estos retos que no te quedas congelado es que ya te saliste de ese tablero del juego eres tú el que está dominando eres tú el que tienes la estrategia para ver todas las piezas pero si nosotros nos congelamos en la vida en estos retos que no van a parar y nosotros nos quedamos somos una pieza más en lugar de decir oye este es mi tablero no importa que me equivoque pero estoy con la estrategia o sea yo estoy viendo a lo mejor puedo consultar algo puedo salirme y ver pedir ayuda en Google pero tengo el dominio y a veces la vida se nos va cuando no estamos presentes en sentirnos así es que es que es impresionante es correcto sí hay que tener una valoración de todo en su conjunto teoría de conceptos entonces no solamente puedes pensar en una sola pieza que va a arreglar todo lo que ocurre en el escenario en este caso en el universo que es los diferentes tableros que nosotros jugamos es como yo se les pongo el ejemplo por ejemplo a los alumnos porque muchas veces nada más mueven a la dama y quieren ganar con la pura reina les digo es un trabajo en equipo es como un equipo de fútbol si son 11 jugadores los 11 jugadores se tienen que distribuir en el campo y cada uno va a tener una función específica no puedes pensar que un jugador se va a vender todo el equipo al hombro y lo va a hacer solo por más crack que sea necesita el apoyo de sus compañeros lo mismo ocurre en el ajedrez y en los otros juegos se necesita generar un trabajo en lo colectivo para para poder lograr el objetivo o la meta determinada no absoluta y mira están conectados siempre hay un ejemplo con el equipo de fútbol Bayern que ganó todos los torneos del año pasado ahí está el ejemplo real de los resultados positivos claro es que además no podemos ya avanzar como ya hemos visto que como veníamos llevando como humanidad las cosas pues ya hemos visto los resultados y creo que no estamos tan contentos con ellos entonces es el momento de detenernos y por eso siempre digo que una educación nada más de currícula nada más de enfocarnos a que mi hijo tenga asegurado el futuro que gane el dinero que se vaya a lo seguro es que eso está cambiando impresionantemente y yo lo veo desde estos niños que se forman con una educación y que están aprendiendo estrategias desde chiquitos si los hace diferentes hasta en sus respuestas Roberto como dices es correcto pero por eso nosotros hemos creado el programa LUDEA para darle mayor riqueza al mismo porque si solamente enfocamos la enseñanza de un solo juego como ajedrez la verdad es que entonces estamos haciendo algo muy limitado y corremos riesgo y es un riesgo grande de que haya un porcentaje de la población estudiantil que no te acepte un juego entonces si nosotros hablamos de la enseñanza o la incorporación del ajedrez en las escuelas va a tener probablemente una aceptación regular o puede ser hasta baja porque es como la imposición de la práctica de un solo juego ¿qué ocurre? por ejemplo cuando hablamos de la clase de deportes cuando se incorpora la educación física en el sistema educativo no estamos hablando de una sola actividad deportiva es decir no es la clase de fútbol o sea si hay una niña o un niño que se quieren especializar en el fútbol hay talleres hay clases específicas para que un chico desarrolle el fútbol pero no todo el grupo quiere jugar fútbol cuando tenemos clase de educación física todos queremos jugar fútbol no hay unos que quieren jugar basquetbol hay unos que quieren jugar voleibol hay unos que quieren correr hay unos que quieren nadar y se vale entonces tenemos que dar una oferta mucho más amplia por eso el concepto ludea lo mismo pasa en la música comentabas que a tus niños les gusta el piano a lo mejor les gusta el piano pero no les gusta la guitarra y se vale porque son diferentes instrumentos son diferentes retos lo importante es dar la esencia de un área de expresión de un área de un área científica en este caso ludea como ciencia de los juegos donde las niñas y los niños elijan el juego que más les agrade porque algunos son más simples algunos son más complejos y los materiales cambian y al cambiar estos materiales por ejemplo ustedes han jugado con estas gemas que son piedritas de cristal hermosas que muchas veces a lo mejor no quieren jugar lo que se les propone pero el hecho de que el niño empieza a crear sus propias figuras a través de estas piedritas ya lo estás cantando ya lo estás enamorando y poco a poco él va a elegir ¿sí? qué juego le va a gustar entonces aquí finalmente partimos de la idea ¿a qué niña o a qué niño no le gusta jugar? creo que prácticamente por esencia natural les gusta el concepto del juego claro no me encanta Roberto y además el reto que tenemos hoy como papás como institutos como todo es lograr este equilibrio entre el mundo virtual de los chicos que también yo entiendo que es otra forma de socializar hoy hablando de temas de sus videojuegos con sus amigos se tiene que generar un equilibrio de juegos como este tipo de incorporar estas actividades de que esa forma de que ellos tengan de aprender a aprender no sea solamente por este estímulo rápido ¿no? decía creo que Andrés dijo una vez en una plática que la combinación perfecta para él era como la parte musical hablando como del piano y del ajedrez ¿no? entonces me llamó mucho la atención porque dije mis hijos seleccionaron esos dos Cristóbal Graza Dios está en el Conservatorio Nacional haciendo él empieza su carrera si Dios permite el siguiente año y la chiquita ahí va pero yo creo que es eso es encontrar personalizado con los talentos con las habilidades de nuestros hijos lo que les guste porque no tenemos dijiste una palabra bien importante Roberto la imposición cuando nosotros como seres humanos vemos la imposición es que de manera natural nos vamos para el otro lado entonces ¿qué estamos haciendo? estamos imponiendo a nuestros hijos desde porque soy papá porque es para tu bien o les estamos dando realmente un abanico de opciones de acompañamiento para todo este proceso cognitivo y que sea de la mejor manera y en su máxima expresión estoy de acuerdo no buscamos nosotros como escuela de ajedrez crear ajedrecistas o crear jugadores profesionales en los diferentes juegos que nosotros promovemos lo que buscamos es ofrecer una herramienta para que tú puedas desarrollar todas esas habilidades que existen que tengas mejor concentración mejor periodos de atención que puedas tener la capacidad de discernir de formular hipótesis en fin todos ese tipo de diferentes habilidades que se desarrollan y que las puedas llevar a cabo en el área que tú te quieras desempeñar en este caso si tus hijos quieren ser músicos pianistas profesionales la idea es que esto les facilite esto les ayude a destacar porque en el caso del fútbol que ahorita estaban aquí mencionando lo del equipo Bayern porque hay jugadores que destacan más que otros por la parte cognitiva porque todos tienen una condición similar todos practican de una manera similar pero si a los deportistas les diéramos estas dosis de estimulación psicomotriz de estimulación intelectual ahí se marca la diferencia ahí es el caso por ejemplo de un Leo Messi porque es diferente a los otros por su capacidad creativa por su capacidad de tomar decisiones por su capacidad de ir siempre adelante del otro entonces y eso es lo que generan los juegos de inteligencia que el que te obliga a pensar siempre en el plan del otro y también lo enfocamos en los negocios si tú quieres ganarle si tú quieres ir arriba de tu competencia primero tienes que saber qué hace tu competencia ubicar sus planes ubicar sus estrategias y sobre esas estrategias tú tienes que tomar tus decisiones y es el equilibrio de Nash es el equilibrio de la trío de juegos donde tu mejor decisión está basada siempre en la mejor decisión del oponente está impresionante esto y sabes que Ruerta además el tema que dices multi los niños no tienen por qué tener solo a lo mejor qué padre que puedan llegar a la especialización me encanta y que lo hagan pero yo creo que hoy esta multifactorialidad que se les está dando de que ellos puedan tener tantas habilidades digo yo lo veo inclusive con generaciones como la mía que ya no te quedaste con una carrera que estudiaste otro que estamos haciendo tantas especializaciones yo estudié relaciones internacionales en la Ibero pero acabo sigo estudiando y entonces ya hice lo de hábitos pero ya hice aprendizaje y es como una necesidad del ser humano de seguir aprendiendo porque les digo nunca podemos no puede pasar un día sin que dejemos de aprender yo sé que a muchas mamás luego les preocupa es que el hijo no está aprendiendo y ahora con todo el tema en línea que se ha venido dando es que no podemos evitar aprender más bien son volvemos a lo mismo nuestras creencias limitantes donde yo digo no es que a lo mejor estos juegos no le van a dudar a mi hijo no es que mi hijo no está aprendiendo nada aunque esté seis horas en frente del monitor con los maestros no es que tu hijo más bien quítate esa etiqueta no puede dejar de aprender entonces más bien preocuparnos por qué herramientas les estamos dando Roberto a estos chicos estoy de acuerdo es crear personas integrales personas pacéticas que puedan pues no solamente casarse con una sola disciplina una sola actividad porque eso es lo que nosotros cuestionamos del medio de los ajedrecistas ¿qué sirve ser un excelente ajedrecista de tener esa gran genialidad si en realidad no estás aportando nada a tu sociedad si en realidad todo se queda en un tablero y no pasa más entonces por eso nosotros le hemos dado este enfoque y si te fijas a nivel mundial sobre los diferentes proyectos de enseñanza educativa de ajedrez todos se encierran solamente en el ajedrez y le hemos dicho ábranse tengan mayor visión vayan más allá que eso es jugar ajedrez de la vida donde ofrezcas un proyecto donde pues sea más inclusivo más incluyente y por eso nosotros no solamente enfocamos al ajedrez a las escuelas sino lo llevamos a personas con discapacidad intelectual adultos mayores porque está probado que a la edad de los adultos mayores se puede seguir aprendiendo se puede seguir creando este concepto de sinapsis neuronal donde las neuronas siguen conectándose y entonces eso evita el deterioro de la mente de llevar a estos escenarios de muerte senil de muerte senil Alzheimer de todos estos padecimientos que son lamentables que estamos teniendo una problemática seria a nivel de no totalmente de nación de política mundial porque estamos ya teniendo es una tendencia de las sociedades como la nuestra tendencia de sociedades como le podemos llamar viejas o de adultos mayores y entonces cada vez este tipo de padecimientos están más a la puerta de todos si no yo lo veo y me queda absolutamente claro e inclusive lo puedes observar en gente que ya no es ni siquiera tan grande Roberto nuestros adultos ahí están y definitivo pero yo lo veo la agilidad por ejemplo mental que tiene mi padre hasta para jugar con mi hijo que claro no lo hace con reloj como Cristóbal pero es impresionante todo para responder ante una situación porque estos juegos es lo que crean si tú tienes tu mente ágil la tienes es que es un músculo es que se tiene que ejercitar Roberto que dices papi todos los seres humanos son inteligentes que siempre habrá los más destacados que tienen mayor visión del tablero y creo que decías papá que los juegos de fútbol se ganan desde aquí y si es cierto o sea yo creo que todo el juego de la vida se gana cuando conectas tu corazón pero está alineado con esto cuando tus pensamientos y esa intención que le pones es lo que decía Roberto es que estamos ayudando a que nuestros adultos no estén envejeciendo más rápido a que la gente de mi edad yo voy a cumplir 47 años bueno ¿dónde está esta agilidad de las mamás de jugar de volvernos niños de no perder esta pasión por ser niños con nuestros hijos que no van a estar eternamente así entonces ¿dónde está no morirnos en este intento? no solo esto es un músculo es que hay que practicarlo Roberto hay que ejercitarlo es correcto necesitamos verlo también como una actividad terapéutica una actividad ocupacional una actividad de hay sana ese estilo de vida saludable cultura y desarrollo y desarrollo del intelecto entonces qué mejor manera de también porque es un instrumento una herramienta de convivencia que los abuelos practiquen con los nietos ay no me encanta en verdad y todos ganan todos ganamos porque estamos pensando por ahí comentaba me parece tu marido o tu padre a la gente no le gusta pensar sí es lo que está ocurriendo porque la gente cada vez lee menos cada vez se inclina por actividades del intelecto y la verdad es que como bien lo dijiste el cerebro es un músculo y estamos mucho preocupados más por nuestro aspecto físico en estar ejercitando los bíceps los brazos las piernas y vamos al gimnasio y bueno ¿y dónde queda el gimnasio neuronal? total la mente y una actividad que ejercita la mente ejercita nuestro cerebro son los juegos de inteligencia no me encanta y además se vuelve me decía el otro día mi hijo ma es que esto es como una meditación es que de verdad cuando los chicos están ahí es que sea leer un libro sea realmente estar respirando profundo es que se vuelve la idea es que nuestra vida sea esta meditación esta meditación donde estamos saludables pero donde estamos bien y decías Roberto al principio ser seres integrales es que si lo vemos nada más quiero me preocupo por mi cuerpo nada más me preocupo por lo que como pero no estoy con que yo siempre les digo la nutrición lumínica es la que me va a dar la energía vital para estar súper bien en mente en cuerpo y en espíritu si no atendemos todo y a mí lo que me encanta de todos estos juegos es que si tú tienes bien esto si los chicos están conectando con su corazón con sus emociones es que de verdad es que estamos atacando pero muchísimo inclusive yo me atrevo a decir Roberto que se manejan hasta temas del espíritu del ser de esta conexión integral en cada una de esas partidas de esos juegos de esas risas pero de ese aprender a aprender estoy de acuerdo la verdad es que hacemos una invitación a las personas para que se acerquen a practicar este tipo de actividades son lúdicas son recreativas y bueno y tienen beneficios increíbles no son costosas la verdad es que se pueden jugar en plataformas dentro de las redes cibernéuticas de forma gratuita entonces claro y aprender porque también hay mucha información muchas veces es que las clases son costosas bueno pero hay clases que son claro accesibles nosotros tenemos nuestros videos nuestros tutoriales que hemos creado a través de estos personajes que le dan caricaturización le dan color le dan vida al programa porque por eso queremos romper con la idea de que es aburrido que es dificilísimo es entretenido es divertido y es fácil es fácil de aprender y es accesible entonces estos videos están en nuestros canales de YouTube claro también ver en nuestras páginas de Facebook en Instagram tenemos algunos espacios este es el que todavía estamos como queremos otra vez queremos más bien este sacarlo adelante pero voy a escribir creo que aquí en los comentarios puedo escribir un poquito de los claro por supuesto y yo quiero que antes de que acabemos Roberto porque se nos está yendo la hora rapidísimo invita por favor donde los pueden contactar a través de que aunque ahorita no está el tema presencial bueno cuando se regrese un poquito a todo este tema y ojalá que regresen estos torneos que a mí en lo particular me fascinan pero qué maravilla poderlo tener ¿dónde los pueden encontrar Roberto? y mira acabo de escribir nuestra página www.snack.mx ahí pueden visitar una sección que dice planteles ahorita los planteles presenciales están cerrados mira por ahí ya hay torneos ya de la Federación Mexicana de Ajedrez me parece que ya están convocando torneos presenciales a mí todavía se me hace que no son los momentos pero bueno cada quien cada quien pero híjole reunir ahorita personas en torneos por más que estén disfrazados de astronautas para que no les pase el virus nosotros ahorita lo estamos haciendo todo virtual entonces aparte la sección donde dice planteles van a ver nuestra propuesta de clases de ajedrez vía virtual y tenemos para todas las edades para todos los niveles tenemos clases para adultos porque luego es común que el adulto no quiera medirse con el niño porque pues el niño es una esponja y el niño se atreve sí, 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 claro apentado y órale quien venga y a veces el adulto como no quiero jugar con el niño me va a ganar y no me va a gustar entonces hay grupos dedicados para adultos para que se sientan pues en un entorno agradable en un entorno donde se sienten acompañados y bueno hay de todos los niveles nivel principiantes nivel intermedio nivel avanzado ay no me encanta dice Lore por aquí un placer escucharlos gran tema interesante mi Lore muchas gracias y de veras que quiero invitar a todos nuestros papás que están en esta comunidad que cada día yo los veo con mucho más conciencia para todo este tema de pues de esta educación consciente que es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos no les digo no se queden solo con la currícula no se queden solo con lo tradicional lo de hoy definitivo son todas estas ahora sí que la currícula del corazón y yo creo que toda esta propuesta de SNAC de LUDEA está nutriendo y nos está ayudando muchísimo como papás a todavía complementar a estos seres integrales bellísimos y darles todavía un upgrade padrísimo para todos los retos que van a tener nuestros hijos el día que no estemos aquí imagínense los retos y qué mejor que estar hoy trabajando para ese futuro que ellos y esos desafíos que ellos van a tener no sé cuánto tiempo tengamos para no, no, no tú sigue tú sigue Robert vamos bien podemos recuperar 10 minutitos no pasa nada tuvimos los 10 minutos al principio de que se perdieron ahí efectivamente nosotros hemos tratado de que se tome en cuenta esta actividad a nivel del sistema educativo pero las autoridades a veces están muy cerradas y nos da la impresión que tampoco leen mandan ahí en la página de internet www.snac.mx está una propuesta un documento base sobre la incorporación de Club Ludea dentro de la autonomía curricular de las escuelas para evaluado y avalado por la Secretaría de Educación Pública no hay respuesta lamentablemente no sé qué pasa con nuestras autoridades que están como más al pendiente de las cuestiones políticas ya sé que de de la formación y la educación entonces hacemos una invitación un llamado a los directores de escuelas privadas y escuelas públicas que tomen la propia decisión no esperar que lleguen las políticas desde arriba sino más bien empezar con nosotros mismos a transformar nuestro propio entorno y bueno tomar las decisiones si yo no tengo la decisión no dirijo una escuela bueno si desde mi familia desde mi hogar voy a proponerles a mis hijos que conozcan la actividad que se acerquen a este mundo que es fantástico que es maravilloso que es milenario porque hay mucha historia atrás de los juegos que se puede aprender a través de los mismos y que bueno que nos va a dar mucho enriquecimiento cultural que eso es lo que estamos buscando riqueza cultural que eso es lo que finalmente vamos a dejar en esta en este mundo porque el día de mañana que nos vayamos pues las propiedades todo lo material se va a quedar y no va a ascender lo que trasciende es los legados en este caso de mi padre que nos legó un proyecto que estamos convencidísimos que vamos a seguir dándole toda la proyección posible ay me encanta y así debe de ser yo creo que esto que platicábamos de apropiarlos nos tenemos que reapropiar de nuestro aprendizaje yo en el momento que tomamos la decisión de sacar a nuestros hijos de la escuela hace un poco más de tres años porque empezamos a ver comprometida en nuestro caso la felicidad de nuestros hijos y venían un poco todos estos temas mis papás siempre nos dijeron mira están súper apoyados con extraordinarios maestros pero de la escuela de ajedrez pero del piano o sea ellos pueden hacer incluso una educación mucho más personal entonces claro que dan miedo estas decisiones yo no sabía si esto me iba a funcionar o no pero lo que sí sabía era lo que no quería entonces a veces no tenemos que tener la respuesta correcta pero sí saber lo que no queremos en la vida y a partir de ahí es que llega todo esto y que hoy en día podemos estar apoyando a más familias vayan a la escuela o no eso no importa recuérdense que lo importante es el reaprender dicen que los nuevos analfabetas van a ser los que no sepan desaprender y reaprender entonces tenemos que tener esta flexibilidad donde estos juegos aprovechemos para incorporarlos para dar este escenario y esta experiencia a nuestros hijos que a lo mejor no la tuvimos nosotros pero donde demos todas estas herramientas Roberto y donde no importa si hacemos homeschooling no importa si vamos a la educación tradicional lo importante es que estemos nutriendo mente, cuerpo y espíritu de estas generaciones que como bien dice Roberto es el legado que se va a quedar es el futuro de esta madre tierra hermosa la que se va a quedar y que la dejemos mejor de lo que nos recibió estoy de atrás se pueda lograr el fin teleológico de la educación ¿cuál es el fin teleológico? ¿qué significa el concepto teleológico? el fin de fines es la socialización mientras se cumpla ese fin no importa la forma en cómo queramos formar educar a nuestros hijos les voy a recomendar que conozcan la vida de las tres campeonas de ajedrez a nivel mundial las húngaras Polgar la familia Polgar Judith Judith Polgar que ha sido la jugadora más extraordinaria que ha habido en el ajedrez estuvo a la par de jugadores como Kasparov como Karkov la hermana Susan y Sofía el padre se llama Laszlo Polgar hizo un libro de cómo crear campeones de cómo crear genios y entonces lo que hace es expresar su metodología y su experiencia porque estas niñas no fueron a la escuela estas niñas fueron formadas desde casa formadas con el padre donde logró también conseguirles diferentes instructores y son unas genios en potencia y la verdad es que son un ejemplo a seguir entonces busquen la vida de las jugadoras de ajedrez de Hungría Las Polgar porque es muy interesante y bueno es lo que lo que ustedes están viviendo como familia y que bueno que es una es parte de la propuesta que ustedes están pues transmitiendo ay Roberto muchas gracias la verdad es que sí yo creo que parte de de pues de esta conciencia que queremos generar es que no todos los niños son para el sistema tradicional no todos tenemos por qué encajar en lo que el colectivo la mayoría yo creo que debemos de de respetar siempre ha dicho mi papá y nos decía es que todos los niños son genios todos pero a veces nosotros somos los que los vamos bloqueando los que no les permitimos los que no les ayudamos a hacer esa guía donde menos intervenimos ellos se vuelven más entre menos imposición entre menos esta intervención de nuestras creencias ellos son más y es un poquito lo que tratamos aquí de de humildemente ir haciendo pero me encanta me encanta lo vamos a a estudiar y para todos los papás que empiezan ahora sí que a desescolarizar un poquito la mente recuerden que andamos en ese trabajo eterno pero es cuestionarnos estas creencias cuestionarnos un poquito en autocrítica en el buen sentido oye qué estoy haciendo cómo estoy pensando por qué pienso así por qué creo que esta es la educación correcta para mis hijos qué legado estoy dejando entonces que dejemos mejores seres humanos creo que ya es un gran regalo Roberto estoy de acuerdo necesitamos urge una revolución una verdadera reforma educativa porque está estancada y fíjate que lo que ocurrió con esta pandemia principalmente con las escuelas públicas donde llevamos un año en esta situación habrá un impacto un impacto no muy favorable principalmente para pues muchas niñas y niños que quedaron pues desahuciados y creo que lo único que pasó es que se reflejó se evidenció pues las carencias que nuestro sistema educativo presenta y que bueno necesitamos apoyar mucho a nuestras generaciones porque pues prácticamente es un año perdido y lo que falta porque todavía esto no está no está claro hablan de que ya regresamos a clases para el próximo ciclo escolar pero pues estamos hablando de año y medio de pues perdido ¿no? porque ayer hablaba con una persona que tiene un hijo pequeño que ahorita está cursando el segundo de primaria y bueno pues el año que entra pues el próximo ciclo escolar va a entrar en tercero estamos hablando de un niño le pregunté ¿ya sabe leer? ¿ya sabe escribir? pues con dificultad de leer más o menos la escritura ya está con los trazos pero va a pasar a tercero de primaria con estas lagunas con estas deficiencias porque están ellos apoyándose con la televisión nos comenta que se conecta la maestra de la escuela pública una hora diaria de 10 a 11 y a las 11 les dejan que la tele ya los los eduque y le pregunté oye ¿y tu niño ve la tele? no la verdad es que se distrae con cualquier cosa no hay una interacción no hay pasión del niño es una pero problemática y entonces en realidad y pregunté oye ¿y sabe ya sumar? ¿sabe restar? porque son habilidades conocimientos que ya deberían de tener en segundo supuestamente en segundo de primaria ya están en el proceso de las tablas de aplicar pues evidentemente no están ahorita con muchas dificultades por todo lo que está ocurriendo a través de esta de esta pandemia los maestros tienen un reto enorme porque van a recibir alumnos imagínate porque además la línea es pasarlos a todos pásenlos pásenlos pero van a llegar a tercero en este caso esta criatura que estoy ahorita dando el ejemplo va a llegar a tercero sin saber realmente leer con una comprensión adecuada ¿no? entonces tenemos que buscar variantes tenemos que buscar alternativas totalmente viables para que podamos pues este complementar y podamos reforzar todo estas totalmente yo siempre les digo Roberto yo creo que mira todo eso que si es un tema súper importante pero fíjense cuando hay esta parte de conciencia de amor de ser guías de pasar tiempo con nuestros hijos de leer un libro de estar jugando hasta con la comida haciendo matemáticas con ellos tocando un instrumento haciendo matemática es que estamos nutriendo todo eso el problema viene cuando yo quiero delegar todo eso nada más en la escuela y también no me apropio también del tema como mamá responsable para nutrir esas deficiencias es que está a nivel mundial Roberto y que de todas maneras la ONU hablaba de números y de cifras importantísimas de que además de toda esta gente que está escolarizada ni siquiera están aprendiendo o sea aunque se vaya a la escuela normal hay un lo que tú dices es que es necesario esta revolución este movimiento de conciencia de verdad lo digo para que estemos siendo estos guías conscientes de realmente que los chicos amen aprender yo les digo mis hijos odian estudiar pero aman aprender y para mí es mucho más valioso porque claro ellos juegan un poquito con el sistema como dice mi mentora de aprendizaje autoritario hay que jugar con el sistema para saber cumplir con lo de memoria cuántas veces pasamos exámenes que no nos acordamos nada al siguiente día Roberto porque ni siquiera nos interesa ni siquiera nos gusta entonces yo voy hacia este aprendizaje real que nos va a hacer mejores seres humanos que nos va a dar de comer porque cuando amas lo que haces es que la abundancia nunca nunca deja de llegar y que de veras generemos esta conciencia para este mundo que se merecen nuestros chiquitos ese es el reto y la verdad es que la pedagogía es importantísima porque en nuestras formaciones universitarias o a nivel de media superior preparatoria nos encontramos a muchos maestros que están ahí porque no les quedó de otra están ahí porque estudiaron pues la carrera así es pero pedagógicamente no tienen ni idea cómo transmitir el conocimiento cómo hacerlo interesante cómo hacerlo atractivo cómo darle un aprendizaje significativo a los alumnos entonces tenemos que desde ahí también generar estrategias para que los chicos se interesen porque si no lo hacemos si no nos enganchamos no hay manera de poder no, no, no y dice mi papi los niños van a estar mejor sin la escuela dice aprenden más con los padres aunque no mira palo dirás de broma yo creo pero yo lo veo con mis hijos y para mí es mayor satisfacción que lo poquito que saben lo poquito pero lo aman se lo apropian lo están procesando bien a mí la verdad es que no me no me resonaba que estuvieran tanto contenido si realmente ni siquiera lo estaban haciendo por pasar un examen o porque no los reprobaron entonces yo sí hago un llamado de conciencia a que de verdad nos reapropiemos de nuestro aprendizaje desde el corazón desde nuestros talentos desde estos genios que todos nuestros niños son ¿no? dejemos los que florezcan tienen todos estos maestros maravillosos aquí tienen en México yo creo que todos estos proyectos de la familia Ferri son grandiosos para mí han sido ayuda desde que mis hijos tienen dos años en el kinder y ha sido un acompañamiento donde yo no siento falta de muchas cosas junto con sus maestros de ajedrez de piano la parte de acondicionamiento físico que tienen a sus maestros también es que el no estar en la escuela no quiere decir que no tengamos gente especializada que nos ayuda al contrario nos damos el gusto y el lujo de decir ay quiero a este que es el mejor para este y me acompaño entonces no se cierren no dejen la educación en manos de pues nada más de lo que decide el gobierno como dice Roberto no se va a poder y no es por ahí la solución definitiva así es ay Roberto muchísimas gracias de dar a conocer lo que lo que estamos haciendo fíjate que estoy acostumbrado a mostrar a siempre a exhibir todo lo que hemos creado porque hay mucho trabajo la verdad es que hay mucho trabajo y a veces una imagen o ciertos videos hablan más que mil palabras pero siempre es una experiencia importante valiosa el hecho de que lo platiquemos total de alguna manera busquemos la forma de que la gente se interese con lo que podamos expresarle y bueno ya si buscan las páginas y lo que estamos compartiendo se van a poder dar cuenta de toda la trayectoria que traemos como Escuela Nacional de Ajedrez ay me encanta búsquenlos no se queden con ni con la duda como bien dice pero tienen muchísimos contenidos inclusive gratuitos que ustedes pueden ir buscando o sea aquí no hay pretexto para no aprender para no integrar cosas maravillosas en la vida de nuestros hijos y que estos seres humanos bueno pues se expandan se expandan porque nada más eso venimos a evolucionar y a expandirnos Roberto quiero darte las gracias por tu tiempo por compartirnos todas estas maravillas y yo los invito a los papis a que se pongan ahí súper las pilas y estén buscando este acompañamiento maravilloso como parte de su educación consciente muchas gracias a ti damos a tus órdenes este vamos a ofrecer si quieres para tu audiencia para las personas que te escuchan vamos a ofrecer cinco medias becas para participar en nuestros planteles virtuales voy a escribir nuestro teléfono sí sí claro claro déjaselo ahora sabes que Roberto el video no va a guardar los comentarios entonces yo ahorita lo voy a subir sobre el video cuando yo ya te etiquete en ese si ya pones toda la información porque aquí se va a borrar y yo lo voy a subir en todas mis redes sociales en Twitter en Facebook en YouTube te etiqueto ahí nos los pones ay qué emoción y bueno ya nos ponemos vamos a dar diez medias increíble van a hablar a nuestra línea snack ajá bueno te voy a pasar si quieres te paso nuestro Whatsapp y nuestra línea snack sí que comenten que están hablando para solicitar las medias becas de revivir natural para que se les se les respete ahí en nuestra página de internet si quieres también te mando un enlace a los planteles escogen el plantel que gusten son medias becas permanentes las condiciones que sean constantes que las porque luego por ejemplo una beca se pierde si el alumno no es constante si el alumno se retira un mes y luego quiere regresar a los tres meses evidentemente se pierde tiene que haber un compromiso donde diga a una persona bueno si quiero participar puede ser adulto puede ser niño van a ver que hay para todas las edades entonces pero si les pedimos que haya ese ese compromiso y se van a dar cuenta que los costos están muy accesibles y más con la media beca increíble Robert no pues padrísimo ya aquí lo voy a publicitar también me mandas todo y yo lo voy a publicitar también oigan aprovechen ya saben que no hay pretextos que todo nos llega cuando estamos conectados en la cooperación y en lo que queremos lo que estamos buscando nos busca y nos encuentra Roberto que felicidad te agradezco muchísimo y bueno pues seguimos en contacto y que no sea el último sino que hagamos más pláticas de estas estoy a tus órdenes te mando un abrazo y saludos a todos cuídense mucho muchas gracias besos y bendiciones a todas sus familias muchas gracias nos vemos gracias